Muy buenas a todos ¿Qué pasa chavales? Ya estamos aquí en otra partidita de Ranked Hoy os voy a traer Vamos a ver, vamos a darle caña Después de ayer tuve que tener un par de partidas Con dos flancos, con Buggy y con Sky Con Sky no fue mi mejor partida Hoy vamos a hacer lo que tenemos que hacer Me voy a coger A... Vamos a pegar palos Me voy a coger a Thorvald Que es mi garantía de Buggy Ahora falta ver Que es lo que hace el equipo Porque claro, no depende todo de nosotros Así que bueno, esperemos que la cosa salga bien A ver que equipos se cogen Y según vea Me cojo daño O sea, me cojo áncora O me cojo antigolpazos Y depende de si se cogen tanques O no se cogen tanques O quien se cogen de tanque Tocará ver si cogemos Blindaje O... O cauterizar, vamos Si no tienen a nadie que les cure Pues yo creo que cauterizar No hace ni falta prácticamente Vale, llevan a Androsus y a Tyra Por ahora Bien Tyra sí que tira daño zonal Corregidme si me equivoco Por favor Y decidme algo, ¿vale? A todo esto ya que estamos Quería agradeceros a todos Muchas gracias por el apoyo que recibimos Y vuestros comentarios que me hacen un rey Y nada, dicho esto Pues eso, que muchas gracias a todos Y que vamos a seguir dándole caña Desactivamos la compra de objetos Autocompra desactivada Muy bien Vale Una Ash Una Series Muy bien Muy bien Nos puede venir esto muy bien Ahora a ver Que se cogen ellos Un Bonking Que era para que no me diera Bonking A ver, espérate Había un Había una legendaria para estas cosas Vamos a probarla Vamos a probarla Porque siempre me cojo la misma Y la verdad no hace falta, creo yo Decidme si me equivoco La legendaria que yo me cojo Vale para algo La de Thorvald Vale una Kinesa y una Vivian Bien Ellos tienen a Zim Creo que me cogeré el anti-golpazos, ¿verdad? Corregidme si me equivoco Pero por el tema de Bonking Aunque está Rukus No tienen cura Vale, pues me pondré La de Para darle palo a Rukus Me pondré la de esta ¿Cómo se llama? La de anti-blindaje ¿Cómo se llama? No me acuerdo Que utilizar no la otra Ahora lo miro Ahora lo miro detenidamente Tengo que pensar bien Qué es lo que vamos a usar Porque sí que es verdad Que depende de la partida Me lo habéis dicho alguna vez La teoría la tienes clara Pero luego en las partidas depende Y es cierto Me he fijado Antes he jugado una Y he pillado como una estera No creo que tenga que ver con lo Bueno, sí Yo me he echado que autorizar Y me tendría que haber puesto Anti-blindajes En la anterior Que no la tendréis Porque la he borrado Porque me he picado Mira que no me suelo picar con las partidas Y me da igual subir una Que haya perdido Siempre y cuando vea que Quiera enseñar algo O tal Es que tío Gente ahí Súper chetada ¿Estás en plata? Sí Pero míralo Con el bunking al 15 Con ya con un Con dos Con alguien masterizado Ahí a tope Bueno, bueno, bueno ¿Qué nos deparará esta partida? Tengo miedo de la Tyra Creo que me voy a coger A ver Ahora me decís Si lo voy a hacer bien ¿Vale? Luego me lo ponéis en los comentarios Por favor, tengo mucha curiosidad en esto Porque estoy probando O sea, estoy Aprendiendo ahora mismo En vez de ponerme corriente directa Me voy a poner Gracias abuelo Que a mí no me vale Pero a mis compañeros sí ¿No? Si no me equivoco Otor de inmunidad O control de masas Entonces siempre podemos tener a alguien ahí Dando por salvo Me pongo mi baraja Y luego aquí yo creo que me voy a poner Derruidor Para Rukus Rejuvenecer Para la loca esta Áncora Para no pillar Que de hecho creo que Áncora va a ser lo primero que me voy a pillar Aunque podría ponerme anti-golpazos Ataques del área de efecto No sé qué hacer Tengo dudas Decidme algo Porque no me voy a poner a rejuvenecer Para que la serie me cure más ¿Vale? Pues eso es lo primero que voy a hacer Ahora por favor Decidme si Lo he hecho bien o no Le pongo eso Y eso no le afecta Deja de moverte Para todos los lados ¿Dónde está? Ahí ya no te escapas Casi me mata Y todo el desgraciado Casi me mata Cúrame porfa Gracias Puñetero Zin Bueno pero al menos nos hemos ocupado de él Y ahora estamos aquí Seriz y yo cogiendo el punto Muy bien Vale Ahí ya no le afecta ¿Veis lo que os digo? Eso es por lo de la habilidad ¿Quién me ha matado? El Zin otra vez Tío Que pesado Voy a poner Áncora Sin corte Porque a por lo que me están dando por saco Es el Zin Y cosas de esas Así que toca Áncora Protección Necesito protección Muy bien Tenemos aquí a la Franco Muy bien Pues bueno Tenemos aquí al otro No puedo hacer nada A tu casa Muy bien Mataza por tres Ah Me ha pillado Bonkin Pues no pasa nada Tenemos que ponernos algo Me pondría aumento de moral Pero no Me voy a poner derruidor Derruidor Para Para aquel Para el Rukus ¿Qué es esto? ¿Por qué veo esto tan raro? Igual me tendría que haber puesto Áncora otra vez Vale Vamos a lo que tenemos que ir Que es a por el carro Ahí vas A la pan Muy bien Venga 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 He hecho bien Creo en ponerme No Me la he hecho de pistón El especial Bien 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 Vamos 8-3 Vale No puedo ponerme nada todavía Pero me pondré Más derruidor Para darle al Rukus Porque es muy pesado Así que nada Vamos perdiendo Que lo sepáis Venga Vamos Vamos Hay que meterle caña A esto Vamos a ver A tu casa Ahí va Que hay dos A tu casa Muy bien Bien Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Bien El derruidor Me ha venido bien A tu casa Vamos Bien 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 A ver Tenemos que ponernos algo Me podría poner Rejuvenecer otra vez Pero paso No No quiero que me cure más Quiero ponerme más Áncora Sobre todo Para aguantar mejor Y tener un poco más De derruidor Para Rukus Yo creo que bien Podría ponerme Aumento de moral Para tener Lo del poder definitivo Pero realmente No lo veo necesario Ahora mismo Eh Así que yo creo Que me voy a poner Si porque ellos Tienen que Cauterizar Cauterizar Derruidor Derruidor Yo también me voy a poner Derruidor A tope O áncora Me vendría muy bien Ponerme áncora También Porque van a venir A por mí A saco Ya que soy el tanque Aunque también Tenemos a las No No Y estoy aquí Malgastando No 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 Me voy a empujar Me voy a empujar Me voy a empujar Me la echo de pisto Qué asco de gente 461 Venga vamos Nos están quitando El punto otra vez Tío Qué es esto Yo van a saco Y nosotros estamos allá Haciendo el capullo Venga va Madre mía Me tengo que poner áncora O algo Tengo que aguantar mejor Con casa Hombre A tu casa Claro que sí Vamos A tu casa Claro que sí Muy bien Muy bien Ahora por este Venga vamos Vamos bien Si matar matamos El problema es que no conseguimos capturar el punto Porque ellos vienen todos a saco Y nosotros no Muy bien Llevo racha de 7 Vamos bien Vale aguantemos equipo Y me ha matado por detrás Todo cerdo Tío No pasa nada Me viene bien Áncora Necesito áncora Y tengo el especial O sea que me viene bien Venga va Vamos Igual el especial Igual el especial Si que me lo podría subir Para esta Pero después de subirme áncora A tope Que vengan Que vengan Que vengan El zinc por detrás Me está dando El zinc por detrás me está dando ¿Dónde está el desgraciado? Y me pilla con el especial Bien Defensa asintosa Vamos La taira Topicada Topicada La taira Madre mía Pero topicada Estoy por ponerme un poco más de rejuvenecer Aunque cuando me curan Me curan bien Lo que pasa es que me curan poco Venga vamos Tenemos que ganar esta partida Como sea 524 Y necesito 600 No Necesito 900 Venga vamos chicos Vale yo luego me pondré Otra vez la de esta Y me vendrá bien Y tampoco me vendrá mal Ponerme rejuvenecer al 2 No puedo tío Es que que hacemos Que hacemos los 3 aquí pa mi tío Los 2 flancos No Los 2 flancos La taira y el rukus Pero Pero que queréis que haga Que me fustigue Venga vamos para allá Nos están quitando el punto Claro Normal que nos lo quiten Pero si es que no sé donde están Ni la 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 otra Ven aquí Derruidor Muy bien Esta derruidor La me dio la pena Vamos A tu casa Muy bien Muy bien Muy bien Ahora si Cogemos el punto Claro que si Disparan por todas partes No los veo Bien Matanza por 3 Vamos Que pesado Eres Team Ay me mató No pasa nada Me pongo ancor al 3 Ahora me voy a matar Rita Y me voy a poner Rejuvenecer Al 2 Al 3 También Al 2 Vale Vamos a tope Ahora no vais a dar palos A quien yo me sé Venga vamos chicos A tu casa Muy bien No Necesito Volver Necesito Volver Vale Vale He pillado Tío No he podido No he podido Vale 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 33 9 Me estoy poniendo finísimo Tío 33 bajas Bueno no son 33 bajas Ahí habrán asistencias Pero Pero ahí estamos 33 9 Lo que es Venga vamos Mira aquí os pongo un escudito 15 Seconds Remain 10 9 8 7 6 5 Que pesado eres 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 9 9 9 10 11 11 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 19 20 20 20 20 30 20